Para nuestra conductora Janet Barbosa, este es el año de amistarse y fumar la pipa de la paz con todos. Y el 2021 lo comenzó con el pie derecho. Iniciando nomás la temporada de América Hoy este año. Dejó atrás las diferencias del pasado con nuestro colaborador Cristian Domínguez. Pero sin dejar de mandarle su chiquita. Muy lindo lo que dices y todo, pero yo veo aquí a alguien que está a mi izquierda que no quiere decir su nombre. La veo un poquito fastidiada, ¿se podría decir? No, compañeras, tengo que decir una cosa. Y el público lo tiene que saber porque aquí hablamos las cosas como son. Cuando vino Cristian Domínguez el año pasado con Pamela Franco acá al programa, ¿saben dónde estuve yo? ¿Dónde? Ay, ¿lo vas a decir? ¿Saben a dónde me mandaron? La mandaron a hacer un enlace al mercado. Me mandaron a ver el precio del pavo. Oye, pero que estamos en Navidad. Entonces yo dije, ah, no, 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 no. Dicen que ya saben cuánto costaba. Esto no se queda, ¿sí? Lo bueno es que ahora son buenos compañeritos. Y la relación súper fresh. Pero claro, también se mandan sus chiquitas. Llama a Bebito a su nuevo amor. ¿A usted le decían Bebito también? No, no, no. Si es verdad. Yo también me acuerdo algo del camerino, Cristian. No, 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 no. No, 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 no. No diga eso porque usted jamás piso el camerino porque usted es una estrella. Usted para de otro lado. A ver, pausa, pausa, pausa. Y lo sabe Armando. Otro con el que también tenía rencillas y no se pasaban. Era con el salsero Yosimar, quien hasta en vivo la choteó. Yosimar, yo te quiero preguntar, antes de que empieces a hacer el ceviche, te saluda Janet Barbosa. Si hicieras una fiesta en tu casa, ¿me invitarías? Cuando pase la pandemia, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste, Yosimar? ¿Quién va a querer invitarla? Yo creo que no, ¿ah? Sí, yo creo que no. Y es que el ambiente tenso entre los dos, hasta en el set se dejaba sentir. Y sentí que la orquesta me iba, me iba, estoy hablando pues, estoy hablando pues. Este, sentí que la orquesta... Pero lo importante es que tantas fueron las visitas de Yosimar al programa, que hoy se respira en Nuevos Aires y ya hay cordialidad entre ellos. Janet también tenía algunas diferencias con la colombiana Milena Zárate. Lo que pasa es que yo no soy hipócrita. Lo que pasa es que yo no soy hipócrita. Y la semana pasada, durante la visita de Milena, se vivieron de esos momentos entre ella y Janet. ¡Buenos días, Milena! ¡Milena, buenos días! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo te conocen, doctor? ¿Cómo te conocen? No, no lo conozco, pero... El señor en algún momento se dirigió hacia mí con palabras bastante fuertes. Estaba en otro programa y disparaba pues así, sin ventilador. Y entonces, ahí creo que se ganó la antipatía de muchas personas, incluyéndome. Y luego pasaron otros. Para pelearse necesitan dos. Yo no tengo ninguna bronca con la señora Zárate. Todo parecía que las diferencias entre Janet y Milena serían irreconciliables. Pero pasó lo que nunca imaginamos. Pero pasó lo que nunca imaginamos. Janet tuvo la hidalguía de reconocer algunas culpas. Claro, bien a su estilo. Milena es una diosa, una reina. Espero que le vayan a sube. No hay necesidad de bobadas. Qué puñito, qué abrazo. No hay necesidad de eso. Para mí ella es una reina y punto. Si en algún momento... Me quedo con eso. Si en algún momento le he dicho algo que no le ha gustado, lo lamento y punto. Ahí está. Ahí está. ¡Qué bueno que Yanet esté limando a las perezas! ¿Quiénes serán los siguientes en la lista para fumar la pipa de la paz?